Para los pobladores del sureño municipio de Niquero, recibir la condición de territorio vanguardia provincial en Granma por el 26 de julio deviene un motivo de alegría y compromiso para continuar el avance de programas socioeconómicos y productivos. Tras conocerse la noticia, estudiantes, trabajadores, campesinos y pobladores niquereños en general festejaron con júbilo la obtención de la sede de actividades y acto central en Granma por el aniversario 69 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Acompañaron al pueblo autoridades locales y provinciales del partido y el gobierno, encabezadas por la integrante del Comité Central y Primera Secretaria de la Organización Política en esta provincia oriental, Yanais y Capón Ápoles, quien reconoció la ardua labor de todos los niquereños en materia de producción de alimentos, programas sociales, labores de transformación de barrios y comunidades, así como el protagonismo de los pobladores de esta histórica tierra en cada una de las tareas orientadas por la máxima dirección de la provincia y el país. El Niquero a lo largo de todo este periodo de tiempo y también cerrando el año 2021, que fue un año muy difícil, pero de enero hasta el cierre de ahora el Niquero ha estado siempre en la vanguardia, en los indicadores de estrategia económica, pero lo que más llama la atención siempre ha estado en el pelotón de la vanguardia en los indicadores que definen en la parte de la producción de alimentos, aunque tengamos insatisfacciones, y ahora usted le preguntaría si todavía tenemos muchas limitaciones, pero Niquero ha mantenido como ejemplo de cómo hacer con el pueblo. Le han quitado al mar a Gutiérrez para convertirlo en verdaderos jardines de producción de alimentos. En esta demarcación de la geografía suroriental se trabaja en pos de continuar impulsando la producción de alimentos con la participación popular, además de implementar iniciativas locales para los programas de desarrollo y el autoabastecimiento municipal ante la compleja situación económica que hoy enfrenta el país. Sin el pueblo no hay resultado, por eso yo creo que este resultado no es de una persona, no es de un grupo de personas, ni de un grupo de cuadros, este resultado del pueblo de Niquero. La jornada de actividades por el 26 de julio en Niquero como sede provincial en Granma incluye el impulso de obras de beneficio social, la reanimación de espacios públicos, perfeccionamiento de programas sociales y otras acciones a favor de la calidad de vida del pueblo de esta tierra, portada de la libertad. Inés Castro Machado, en directo. Gracias. 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 Este intercambio con Jóvenes Juristas promovido por el Sindicato de la Administración Pública es una de las actividades realizadas en Granma como clausura a la Jornada del Trabajador Jurídico, celebración instaurada en honor a que el 8 de junio, en 1865, el mayor general Ignacio Agramonte desarrolló su tesis de grado para licenciado de la Facultad de Derecho. Entre cantos y la disertación del especialista Miguel Antonio Muñoz de la Oficina del Historiador de Bayamo, los nobeles abogados se acercaron a la vida y obra del mayor, paradigma del ideal de independencia, valentía, arrojo, cualidades que los jóvenes presentes admiran y manifiestan la voluntad de contextualizarlas en su labor diaria. Es importantísimo el reto con los jóvenes. Gracias. 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 Gracias.